Hola, soy Rodrigo Segal. Después de haber hecho más de 100 conciertos, festivales y gira, me di cuenta que los fans quieren traer a sus bandas favoritas. Pero no tienen cómo. Por eso fundamos Wishing. En solo 6 meses, hemos financiado 20 conciertos para 7 productoras distintas. Llevamos más de 60.000 tickets transados. Y hemos levantado más de un millón de dólares, que han dejado un 7% de margen. A los 6 meses, alcanzamos el punto de equilibrio. Con este modelo, ganan los fans, ganan las productoras, ganan la música. Ganamos todos. Primero tenemos Wishing Bands. Actualmente, las productoras diseñan la cartelera de shows, pero nosotros queremos empoderar a los fans y hacerlos partícipes también de la agenda musical local. Todo esto a través de una plataforma de reserva de tickets con cobro de tarjetas de crédito. Si se junta la cantidad suficiente de reserva de tickets para una banda, Wishing será a cargo de hacer posible ese show y podremos hacer realidad los sueños de miles de fans. Hola, hemos vivido durante este verano la experiencia de Wishing, un espacio donde creemos que nuestros clientes puedan continuar diciéndonos qué traer a nuestros casinos. Dreams es el espacio donde los sueños se hacen realidad y creemos que junto a Wishing puede ser mucho más fácil la banda. Ahora, también las marcas podrán involucrarse de manera integral con los shows. Un estudio de Havas Media concluyó que la música es la pasión más universal y el canal más efectivo para conectar con audiencias claves. A través de Wishing Brands queremos permitirle a las marcas auspiciar a riesgo. Es decir, si el show tiene éxito comercial, la marca podrá incluso recuperar su inversión. En Rocaxi siempre ofrecemos a nuestros auspiciadores distintos shows para que estén presentes de manera muy activa e interactúen con su público objetivo. Y estamos seguros que si Wishing mejora la experiencia de compra, lograremos que más marcas se sumen a esta creciente industria. Ya sabemos hacer shows locales. El próximo paso es hacer giras regionales. Para eso es el plan de internacionalización. Queremos abrir dos países anualmente para mejorar el poder de negociación con los artistas y aprovechar la economía de escala, convirtiendo hacia Wishing en un actor relevante a nivel sudamericano. Mi nombre es Stephen Marks y soy el principal partner de Immersion. He producido más de 300 concertos en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Yo creo que Wishing está transformando la industria de la concierto como lo sabemos. Y han desarrollado formas para los producadores, los fans, para conectar con los músicos y los shows de una manera que nunca ha sido hecho antes. Luego de fundar el primer crowdfunding en Perú, veo con muy buenos ojos la entrada de una plataforma de conciertos colaborativos. Con esto esperamos convertir a Perú en una parada obligatoria para las giras latinoamericanas. Ya más de 30 casinos, productoras, marcas y venues quieren trabajar con nosotros. ¡Súmate a Wishing! ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio. Hola, soy Fulgones. Yo soy Beto Cuevas y queremos decirles que para nosotros ha sido una gran experiencia trabajar con todo el equipo de Wishing, que es una gran idea para todos ustedes.